Ya parece que voy cruzando el puerto, levantamos la ropa, vaya hermoso, y ahora se divisan las praderas y mi río, y los pétalos de los pájaros hermosos. Adiós Estados Unidos, me despido, de sus bellezas y tus artes tan preciosas, tus edificios traen los cuentos de otras cosas, y sus mujeres son la rosa más hermosa. Adiós, 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 ayer me voy cuando volví, de lo que más quise ser yo, por no hacerme comprender. Adiós Estados Unidos, me despido, de sus bellezas y tus artes tan preciosas, los edificios, aeropuertos y otras cosas, y sus mujeres son la rosa más hermosa. Adiós, 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 adiós.